Nosotros conformamos un equipo de siete atletas, tres niñas y cuatro varones que van a participar en todos los eventos, es decir, un metro, tres metros, plataforma, sincronizado de trampolín y sincronizados de plataforma en el caso del femenino. Solo no asistiremos en la prueba de sincronizado de plataforma masculina porque vinimos solamente con un atleta. Nuestras posibilidades en este evento, pues bueno, lo mejor es que hagan un buen papel, que se presenten en la competencia con calidad. Es un evento muy difícil para nosotros los deportistas de clavado. Por ejemplo, aquí se encuentran el equipo de Estados Unidos, el equipo de México, el equipo de Canadá, Colombia, Brasil y todos estos equipos son equipos ranqueados a nivel mundial y a nivel olímpico. Es decir, que prácticamente la mayoría o muchas individualidades de esos equipos ya están clasificados actualmente para los Juegos Olímpicos. Es decir, que nosotros el principal reto que tenemos es poder pasar a las finales, es decir, que queden entre los 12 atletas en la final y ya eso es un buen reto. Las posibilidades más beneficiosas para nosotros están en los eventos sincronizados, sobre todo en el evento sincronizado de trampolín masculino y el evento de Anisley García en la plataforma. ¡Súmate a nuestro canal en YouTube! Y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. ¡Ah! Y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. ¡CMACCWM! Ahora en YouTube.